¡Ey! ¡Ey! ¡Jajajaja! Yo le voy a atrever los lentes a los ojos a Benji diciendo, después sale duro, porque no me jodan ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Copy! ¡Dale de una vez! Cuidado con los árboles que esa es la verdad ¡Ay! Cuidado con las Rigids ¡Esa es larga cabrón! Esa le da a los árboles, ¿io? Tacho, yo le he tenido un pánico a ese árboles ¡Por poquito! ¡Por poquito! Ni Enrique se quedó ahí así ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Para otro lado! ¡Eso! ¡Para allá! ¡Ok! ¡Desde ahí pata! ¡Desde ahí! ¡Yo! ¡No! Yo si acaso otro vuelto en esta Pero más tarde No hay tanta gente se le puede dar, ¿no? Yo no sé Le voy a quitar el caucho y todo ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira gente con la vaina de vino ahí boleta! ¡Dale! 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 ¡Dale!